Cada vez se realizan menos pagos en metálico. A veces incluso pago un euro cincuenta con tarjeta. Porque es más sencillo en la mayoría de los casos. Es cada vez más sencillo. ¿Está desapareciendo el dinero en efectivo? Si lo pienso, realizo más pagos sin dinero que en efectivo. Aquí en Suecia ya no podemos usar efectivo. En realidad, las sociedades financieras, los políticos y economistas influyentes de todo el mundo trabajan para eliminar el dinero en efectivo. En el futuro, tendremos euros o dólares digitales directamente en el Banco Central. ¿Quiénes se beneficiarán cuando no haya más efectivo? ¿Quiénes serán los perdedores? Sin Susana Schleura, muchos habitantes de la sierra Jura de Suabia tendrían problemas de dinero. Con su cajero móvil, viaja a pueblos donde no hay ni sucursales bancarias ni cajeros automáticos. En el tiempo en que comencé como aprendiz, aún se abrían sucursales. Nunca se me habría ocurrido proporcionarles a los clientes dinero en efectivo y otros servicios bancarios de esta manera. El cajero móvil trabaja alrededor de Heindam-Heinander-Brenz. Aparca en paradas equipadas especialmente. Una sucursal bancaria móvil con impresoras de extractos, mini espacios de atención al público y cajeros automáticos propios. El hecho de que ya no exista una sucursal en el lugar molesta aquí a muchos. Sería ventajoso que aún existiese. Además, los jóvenes usamos home banking, pero el dinero no sale por el ordenador. Aquí ya no hay otra posibilidad. En la zona residencial ya no hay otra cosa. Probablemente sea solo una forma de transición para los próximos años, porque cada vez se cierran más sucursales. Los otros bancos también lo hacen. Están obligados a hacerlo por razones de costos. A pocos kilómetros de Heidenheim se encuentra Heldenfingen. La sucursal bancaria del pueblo fue cerrada en 2017. Aquí no viene ningún cajero móvil. Quien necesita efectivo va a la posada a Oxen. Vengo de nuevo en un mal momento. ¿Cuánto quieres? 50 euros me basta. Con su lector de tarjetas no solo cobra, sino que por pedido incluso entrega dinero. Como máximo 200 euros. Después de todo, no es un banco. Pero también se puede entregar el dinero en lugares discretos, si alguien lo quiere de otra manera. Es asunto de cada uno. También podemos ir a un lugar discreto donde nadie lo vea. Dinero del grifo. Con esto, la posada a Oxen tiene muy buena acogida entre sus clientes. Prefiero tener el dinero en mis manos. Ahora saldrá un reloj a fin de año. Incluso emitirá un ticket de lo que transferí o yo qué sé. Y ese es solo el comienzo. Un mundo sin dinero en efectivo. En Suecia, ya no están muy lejos de ello. Ya sea en el tranvía o en el autobús. Restaurante o cafetería. Parquímetro o... Sí, incluso los sanitarios. Aquí prácticamente todo se paga con tarjeta o con el teléfono móvil. Un mercadillo en medio de Estocolmo. Con la habitual selección de ofertas. En su mayoría, a precios muy bajos. Algo llama aquí la atención. En casi todos los puestos cuelgan números de teléfono celular. A menudo, con un nombre de pila. Quien haya encontrado algo, saca el teléfono y entonces realiza un swish. Así llaman a los pagos móviles en Suecia. Compré algunas prendas para mi hermana, todo por seis euros. ¿Y pagó a través del móvil? Sí. ¿Paga todo a través del móvil? No, mayormente con tarjeta, pero en este caso es realmente bueno pagar con swish. ¿Cómo funciona swish? En principio solo necesitas el número de teléfono de alguien. Lo marcas y entonces tu teléfono dice quién es esa persona. Ingresas la cantidad y luego la otra persona recibe un mensaje de que el dinero está en su cuenta. Todos los bancos privados en Suecia se unieron para swish. Su objetivo, ahorrar costos y simplificar el pago. Nunca uso efectivo. En mi opinión, sería bueno que ya no hubiese efectivo en absoluto. Odio el efectivo. Cuando lo tengo en mi bolso, a veces lo arrojo a la basura. Sencillamente no sé qué hacer con él. Que el dinero en efectivo desapareciera por completo no sería ningún problema para ellos. De todos modos, la mayor parte del dinero ya no existe en el mundo real. Así que ya estamos relativamente cerca. Dejar de usar efectivo por completo solo sería un paso más de un proceso que ya comenzó hace mucho tiempo. Aunque hay oposición, es solo de algunos. Me obligan a hacerlo. En Suecia ya no podemos usar efectivo. Si lo hacemos, solo a una escala muy limitada. Porque nos lo quitaron. Así que tengo que pagar con mi tarjeta, aunque me gustaría decidir por mí misma qué usar. Como aquí. Aquí no quiero usar tarjeta. No conozco a esta gente. Y entonces no me siento segura de pagar con tarjeta de crédito. Lejos de cualquier gran ciudad, Lynn opera una estación de servicio en uno de los innumerables archipiélagos de Suecia. Esta aún acepta ambos. Tarjeta y efectivo. Prefiero las tarjetas de crédito. Intentamos mantener la parte de efectivo lo más baja posible. Aquí tenemos una pequeña caja fuerte. Pero siempre hay un riesgo con el efectivo. Y como comerciante, actualmente tengo costos más altos con el efectivo que con las tarjetas de crédito. Así que sí, claramente prefiero las tarjetas de crédito. Una vez a la semana, Lynn cuenta sus ingresos en efectivo y rellena formularios. Los bancos de los alrededores ya hace tiempo han dejado de aceptar efectivo. Si quiere deshacerse de sus billetes y monedas, siempre debe realizar un pequeño viaje. Sin embargo, no solo deshacerse del efectivo es engorroso y costoso, sino también retirarlo. Siempre necesitamos cambio. Eso me costó las últimas veces alrededor de 200 euros en tasas. Solo para conseguir algunas pocas monedas. Fue mucho más caro que el valor de las monedas en sí que necesitaba. Así que me cuesta mucho dinero. Después de poco más de media hora, llega a un lugar donde hay un punto de recogida de efectivo. Un box al que puede arrojar el dinero. Paga alrededor de 20 euros por bolsa de monedas. No es de extrañar que Lynn decí que el costoso dinero en metálico desaparezca lo antes posible. Del otro lado del océano se encuentran los beneficiarios de este desarrollo. Las clásicas compañías de tarjetas de crédito como Visa o Mastercard. Pero también nuevos proveedores de servicios de pago como Google, Apple o Amazon. El comerciante en línea ha abierto recientemente un supermercado en el que ya no hay cajas. Los clientes se registran en la entrada con su smartphone. Una vez dentro, las cámaras registran cada vez que un producto es tomado de un estante y mediante reconocimiento facial biométrico lo asigna a un comprador. Cuando el cliente sale de la tienda, Amazon le envía un recibo de facturación directamente a su teléfono móvil. No cash, nada de efectivo. Este eslogan está ganando cada vez más adeptos en todo el mundo. El año pasado, Visa lanzó una campaña en la que les prometía 10 mil dólares a cada uno de los dueños de 50 restaurantes si a partir de entonces no aceptaban más dinero en efectivo. Michael Ryan no llegó a recibir el dinero. Ya había adaptado su local. Llevo mucho tiempo en este negocio. Se roba mucho cuando se maneja dinero en efectivo, ya sea de la caja fuerte, en la oficina o detrás del mostrador. Todos echan mano y se enriquecen. Con el efectivo siempre tienes pérdidas. Pero lo más importante, aunque hoy llegué tarde, el restaurante pudo abrir de todas formas. Nadie tuvo que ir a la caja fuerte y sacar efectivo, sino que cualquiera sencillamente viene y abre. En ese sentido, es un juego de niños, muy sencillo. Un mundo sin dinero en efectivo. Para él, un escenario de horror. Brett Scott era antes banquero de inversiones. Actualmente se ocupa de los riesgos de los pagos digitales y en sus libros defiende el efectivo. El dinero en efectivo no tiene a nadie que lo proteja, aunque es una especie de bien público. De un lado están estas empresas comerciales altamente motivadas y del otro el efectivo, que no tiene a nadie. Ni un defensor oficial ni un departamento de marketing. Esta es una lucha bastante injusta. En la Universidad de Columbia, Nueva York, el inglés Scott asiste hoy a una conferencia de expertos titulada El fin del dinero en efectivo. Este ilustre grupo de economistas internacionales considera poco probable un futuro con dinero en efectivo. Algo que Scott considera un grave error. Hagamos una comparación con coches y bicicletas. En un mundo lleno de bicicletas, tener un coche puede ser algo bueno. Uno llega más lejos, es más rápido. Pero es algo distinto decir, ya no quiero que hayan bicicletas. Lo mejor son diferentes medios de transporte. Y del mismo modo, debería haber diferentes formas de pago. A veces alguien quiere pagar en efectivo, otras veces de forma digital. Pero hay círculos que no quieren eso. Dicen, queremos un mundo que solo sea digital. Prácticamente quieren un mundo en el que solo haya coches. Cuando está de viaje, Brett Scott paga a veces con tarjeta, pero mayormente en efectivo. Lo malo es cuando, como con esta máquina, no funciona la recepción de efectivo. Ahora me está obligando a usar mi tarjeta de crédito. Ah, ahora debo pasarla por aquí. Y se enviará mi información a mi banco en Inglaterra. Antes de que salga la botella de aquí, tendrá todos mis datos. Y a ellos les encanta eso. Ahora hay un tercero que está observando lo que estoy haciendo aquí. ¿Qué papel desempeñan los datos en los pagos sin efectivo? Lo veremos más tarde. En la Universidad de Siegen, se reúnen estudiantes de economía y se preguntan. ¿Cuán seguros son los sistemas de pago digital? ¿Y seremos en algún momento totalmente transparentes con nuestras compras? Me preocupa a quien le esté pasando mis datos. Depende de en qué página esté navegando. Pero a menudo es más rápido y a veces no tienes otra opción. Si lo pienso, realizo más pagos sin dinero que en efectivo. Así es de alguna manera como se están dando las cosas. Vivimos aquí en Europa. Tenemos estrictas políticas de privacidad y es por eso que tengo más confianza. Y prefiero hacerlo de la forma más sencilla. La cuestión es que sencillamente lo hacen todos. No puede ser tan malo si es tan común. Es decir, esa también es una cuestión importante. En Alemania aún vivimos en una sociedad basada en el efectivo. Sin embargo, el ejemplo de Escandinavia muestra lo rápido que puede ir. Para esto hay dos razones. Por un lado, en parte porque ya ni siquiera funcionaría de otra forma. Y la gente de mi edad primero tiene que acostumbrarse. Y la otra cuestión es, por supuesto, ciertos reparos de que se pierda un espacio de libertad y que uno sea controlado. En el comedor de la Universidad de Sigen se pueden comprar tickets canjeables con dinero en efectivo. Pero también acá las cosas están cambiando. Bien, con efectivo. Desde hace algunas semanas, los estudiantes pueden pagar mediante una aplicación. ¿Pagará con Blue Code? Claro, con gusto. Hay que mirar al mismo tiempo los platos para ver si todo está bien. ¿Y cuánto tengo que cobrar? Un plato de estofado. ¿Paga con Blue Code? Cuando están preparados, entonces funciona muy rápido. ¿Y qué piensan los estudiantes? Fue muy fácil y fue realmente un ahorro de tiempo. Estábamos hablando de eso. Ni siquiera prestamos atención a cuánto gastamos o cuánto acabamos de pagar. La aplicación no lo muestra, pero esto se deduce directamente de la caja de ahorros. Es decir, en la aplicación de la caja de ahorros podemos ver directamente cuánto acabamos de pagar. Por supuesto que la cuestión también es si ya no habrá nadie allí sentado para vender los tickets para la comida. ¿Qué sucederá con los puestos de trabajo? Ese es otro asunto. Pagos sin contacto. Esto todavía no es un problema en el cajero móvil de Susanne Schlierer. Afortunadamente. Ya que Schlierer experimenta día tras día que principalmente las personas mayores tienen dificultades con las transferencias en línea o los cajeros automáticos. Inténtelo tranquilamente. Si ya tuvo un error, entonces la tarjeta lo recuerda y tengo que eliminarlo. Y esto es lo que hicimos ahora. Aún necesito esto. No me gusta hacer todo con aparatos. No me gusta ir a los cajeros automáticos. No confío en los cajeros. Susanne Schlierer ayuda a sus clientes en lo que pueda. Un mundo sin efectivo. Para la mayoría aquí, impensable. Los clientes quieren su efectivo. Si van a la panadería, al mercado semanal o esas cosas, no pueden imaginarse pagar con tarjeta. Por supuesto que esto tiene ventajas y desventajas. Pero los clientes quieren esto. Y entonces se los traigo. En los sótanos del Volksbank de Heidenheim, manejan todavía muchos billetes y monedas. Aunque los alemanes siguen amando su dinero en efectivo, los movimientos en las sucursales cuentan otra historia. Cada vez menos clientes lo piden. Así, el banco afirma estar haciendo un gran esfuerzo para mantener el efectivo. ¿Han pesado alguna vez el dinero que ganan al año? Probablemente sean toneladas. Acá producimos más de 120.000 rollos al año. Nosotros mismos con nuestras máquinas. Y eso nos cuesta una buena suma de dinero. Costos. Que el banco no recupera solo con las comisiones. En nuestro caso, tenemos a dos empleados a tiempo completo. Solo los costos de personal son unos 100.000 euros al año. A esto se suman los costos de los materiales, el papel, las máquinas, la electricidad, el mantenimiento, el servicio, etc. En teoría, también deben calcular el alquiler del espacio. Es decir, que el dinero es un producto trabajoso y costoso. No solo los costos para los bancos, que alcanzan después de todo muchos miles de millones al año, ponen al dinero en efectivo bajo presión. También la Unión Europea se opone al efectivo, limitando los pagos en metálico y amenazando con retirar los billetes más grandes. ¿Dinero en efectivo? ¿Pronto una pieza de museo? En absoluto, según el Banco Federal. Sin embargo, también ve que allí afuera se está cosiendo algo. Hay un marcado interés, y no podemos engañarnos. Hay mucho dinero en juego. Con instrumentos no monetarios, tarjetas de crédito, etc., se puede ganar dinero. No se habla mucho de eso. Mientras que los costos asociados con el efectivo siempre se discuten a voz en cuello. Y al mismo tiempo, se oculta que nuestros instrumentos de pago no monetarios también cuestan dinero. Eso se prefiere callar. Prestadores de tarjetas de crédito como Visa o Mastercard. Pero también los servicios de pago en línea, como PayPal o PayDirect, ganan dinero al cobrar por cada transacción de pago. Solo en Alemania se realizan cada año más de 20 mil millones de transacciones de dinero, ya sea con tarjeta de crédito, móvil o en línea. Con ello, actualmente puede ganarse realmente mucho dinero, más de un billón de euros al año en todo el mundo. En Nueva York, él lucha contra el dinero en negro y la economía sumergida. Kenneth Rogoff, profesor de Harvard y exjefe de economistas del Fondo Monetario Internacional. El efectivo no es malo. Siempre habría que mantenerlo. Pero los tiempos de los grandes billetes bancarios han terminado. Como regla general, también se utilizan para negocios turbios. Incluso en Alemania, muchos negocios se realizan solo en efectivo, por una buena razón. No quieren pagar impuestos, no quieren que sea registrado. Creo que cada vez más pagos en metálico tienen que ver con actividades ilegales. Rogoff aboga por un mundo en el que solo haya billetes pequeños y monedas para cosas de uso diario. Todo lo demás debería pagarse electrónicamente y de este modo también podría ser controlado. Un gobierno debería preocuparse por lo que sucede con sus grandes billetes bancarios. ¿A dónde van? A los organismos reguladores estadounidenses. Deberían interesarles saber que muchos apartamentos en Nueva York, Los Ángeles o Miami se pagan en efectivo. ¿Les tienen estas personas miedo a los bancos? ¿O no quieren tomarse la molestia de ir al banco por un cheque o una transferencia bancaria? No. Creo que todos sabemos por qué estas transacciones se realizan en efectivo y deberíamos dificultarlo. Como uno de los economistas más prestigiosos del mundo, las declaraciones de Rogoff son escuchadas internacionalmente. A fines de 2016, inició en la lejana India un experimento hasta entonces único. Prácticamente de la noche a la mañana, fueron retirados de circulación los billetes más grandes. Así, casi el 85% de los billetes ya no son válidos. La corrupción y el dinero en negro son los grandes desafíos de nuestro país. Desde que llegamos al gobierno, ya hemos hecho mucho al respecto. Por días reinó el caos en las calles de la India. La gente hacía fila ante los bancos para cambiar sus billetes. Para esto, primero debían tener una cuenta. El problema fue que cientos de millones de indios ni siquiera tienen una cuenta. Esto tiene poco que ver con el objetivo real del gobierno de luchar contra el dinero en negro. No recibo dinero. El gobierno nos está matando con esta campaña. No he dormido los últimos tres días. No me creerían bajo la presión en que estoy. Pero el golpe del gobierno indio fue un éxito. Muchos de sus ciudadanos comenzaron a utilizar tarjetas de crédito y aplicaciones de pago. Es grandioso que ahora millones de personas en países pobres tengan acceso a una cuenta, puedan sacar préstamos o transferir dinero, opina Tidar Vald, director de una organización que se denomina Better Than Cash Alliance, es decir, iniciativa mejor que dinero en efectivo. Promovemos el pago digital en lugar del pago en efectivo porque creemos que trae grandes ventajas para el desarrollo y la prosperidad del pueblo. En la India, todo esto tal vez no transcurrió de una forma óptima. Sin embargo, en principio la dirección es correcta. Allí han puesto en marcha un programa bajo el nombre de India Digital y fomentan el uso de las tecnologías apropiadas para las instalaciones públicas. Con ello, crean una plataforma estupenda para las agencias gubernamentales y empresas, pero también para los ciudadanos. Porque somos parte de la ONU, podemos mediar de forma neutral entre los gobiernos, las empresas y las personas y ayudarles a desprenderse del efectivo. Aunque Better Than Cash Alliance se encuentra al amparo de las Naciones Unidas en Nueva York y trabaja en estrecha colaboración con organizaciones internacionales, ¿es realmente tan neutral e independiente? Sus miembros, empresas financieras como Visa o Mastercard, pero también corporaciones globales como H&M, Unilever o Gap, que quieren ante todo una cosa, tener la mayor cantidad de ingresos posible. Además de las empresas, hay detrás de la iniciativa numerosos gobiernos y grandes fundaciones, como por ejemplo, el fundador de Microsoft, Bill Gates. Better Than Cash Alliance quiere lograr que la mayor cantidad de personas posibles en todo el mundo entren a un sistema sin efectivo. En muchas áreas tiene mucho sentido pagar con tarjeta o teléfono móvil. Esto tampoco lo niega Brett Scott. Sin embargo, con iniciativas como Better Than Cash Alliance, tiene un problema fundamental. Claro que es genial tener nuevas opciones de pago. No tengo ningún problema con que la gente ahora transfiera su dinero de forma digital, si previamente ha pagado con dinero en efectivo. Pero la gente debería tener alternativas. Lo que quiero es que se pueda pagar digitalmente y en efectivo. Pero gente como la de Better Than Cash Alliance no solo quiere empacos digitales, sino que quieren también que nos deshagamos del efectivo. Pero esto, según Scott, significaría que en el futuro solo habría una forma de dinero. En el actual sistema tienes ambos. Por un lado, el dinero del Estado, es decir, el dinero en efectivo, y además dinero bancario digital para los movimientos diarios. Siempre usamos el mismo término, pero básicamente hay dos formas de dinero. No todo el dinero es igual. Por un lado, existe el dinero en efectivo en forma de billetes y monedas. Esto está garantizado por el respectivo banco central. Pero la mayor parte, más del 80%, solo existe de forma digital, como cifras electrónicas en nuestras cuentas bancarias. Este dinero es creado por los bancos en transacciones diarias de dinero. En un mundo sin efectivo, los clientes ya no podrán retirar nada del banco, porque el dinero solo existiría electrónicamente. En el caso de una quiebra bancaria, los activos probablemente desaparecerían. La sociedad sin dinero en efectivo es básicamente una descripción eufemística de un sistema de pago comercial puramente del sector privado. ¿Quién se beneficia cuando solo se puede pagar de forma digital? Esta pregunta también preocupa a los estudiantes de SIGAN. Hoy los visita Norbert Haring, un periodista económico que lleva años observando la progresiva eliminación del pago en efectivo. Si lo imaginamos al extremo, que utilizáramos estas aplicaciones realmente por cada 50 centavos y todo lo que compráramos, entonces después nos vendría una avalancha de recibos que sería completamente irreal verificar después de alguna manera. La mayor preocupación de Haring, ¿qué sucede con los datos que dejamos con cada proceso de pago? Sencillamente raya el chantaje que debemos darle a cada proveedor de servicios de pago prácticamente un consentimiento en blanco y que después no sepamos lo que se hace con los datos. Podría elegir si tuviese una opción que me permitiese negarme a cambio de pagar 10 o 20 euros al mes. Esa libertad de elección me permitiría echarle la culpa al usuario. Pero ni siquiera tengo esa opción. Es así. O lo tomas o lo dejas. ¿Qué hacen exactamente las empresas con los datos? Para averiguarlo, los estudiantes analizan en detalle los términos y condiciones. Por ejemplo, los de PayPal, el mayor entre los servicios de pago en línea. Los términos y condiciones son extremadamente largos. Una no tiene chance de leérselo en un momento y hacerse una idea general. En realidad, es casi imposible terminar de leerlo a menos que quiera pasar tres horas viendo a dónde envían mis datos. Sí, da un poco la impresión de estar diseñado para hacer sencillamente clic en aceptar y continuar porque detrás probablemente haya algo que no es tan bueno para nosotros. ¿Qué sabe PayPal sobre sus clientes? ¿Cómo utiliza el grupo este conocimiento? En la central de Alemania, muy cerca de Potsdam, el director recalca que PayPal observa un estricto cumplimiento de las leyes aplicables de protección de datos. Solo compartimos estos datos por encargo. Esto significa que nadie obtiene sencillamente los datos de PayPal de forma global, sino solo para un propósito específico que nosotros también necesitamos como parte de nuestras actividades comerciales. Y por lo tanto, estos datos no permanecen con estos proveedores de servicios, sino que son para este propósito específico. Sin embargo, la finalidad de uso sería muy amplia. Critican no solo los activistas de protección de datos, sino también las organizaciones de protección al consumidor. En el momento en que usted acepta, es decir, que le dice activamente al prestador de servicios, sí, también puedo utilizar mis datos personales para otros fines, entonces lo hace. Además, en PayPal, si seguimos hablando de servicios de pago, al aceptar, estamos también aceptando automáticamente el uso de nuestros datos con fines publicitarios y otros fines al margen del servicio que en realidad solicitamos. Servicios de pago como PayPal no quedan satisfechos solo con las comisiones. Quieren obtener datos, los llamados rastreadores, que registran detalladamente el comportamiento de los clientes. En los términos y condiciones de PayPal, se encuentran una lista de terceros a los que se les pueden proporcionar datos personales. La lista tiene más de 40 páginas y enumera, además de grandes compañías de recolección de datos como Google o Axiom, a Facebook u Oracle, cuyo único propósito es la comercialización personalizada. Creo que, sobre todo, además del servicio de pago, del que muchos sencillamente dicen, no se gana tanto dinero como empresa. Otros modelos de negocio se basan en esta información. Aún no está claro qué modelos de negocio se crean, pero son sobre todo ofertas de marketing. Son posibilidades que todavía ni siquiera podemos imaginar, los tipos de negocios que se pueden realizar. Con unos 230 millones de clientes en todo el mundo, PayPal, con sede en la californiana San José, posee bases de datos gigantescas. El modelo de negocio, utilizas mis ofertas, por lo que todos tus datos me pertenecen. Estas empresas no nos dicen lo que hacen con nuestros datos. Esta es una pregunta abierta. No sabemos lo que sucede en Facebook o Google. Y, además, en cada país hay diferentes leyes. Actualmente, Google y Apple están ingresando al pago digital. Si ahora combinasen diferentes bases de datos, por ejemplo, datos de búsqueda o de ubicación, y los combinasen con datos de pago, resultaría una especie de imagen tridimensional de una persona. Si con los datos de las transacciones de pago puede crearse un perfil psicosocial perfecto de cada uno, ¿qué podría hacer eso por nosotros? ¿Cómo influenciará nuestro diario vivir, nuestra convivencia como sociedad? Surgen sistemas en los que las personas son conscientes de que las están observando. Es decir, cambian su comportamiento porque tienen miedo de que sus acciones tengan cierto efecto. Hace 30 años, nadie hubiese pensado que cada pequeña acción sería registrada y analizada por terceros. Sin embargo, hoy las personas piensan, bueno, si hago esto, entonces tal vez marque toda mi vida. Esto actúa directamente en tu psique si todas tus acciones son observadas. China está directamente en ese camino. A partir de 2020, los ciudadanos podrían ser totalmente monitoreados, lo que compran, cómo viven. Ya en la actualidad, empresas chinas de Internet como Alibaba o Tencent evalúan las compras de sus clientes y le proporcionan los datos al Estado. Quien actúa de acuerdo con el gobierno obtiene, por ejemplo, créditos económicos o un apartamento barato. Quien no funciona es castigado. La vigilancia completa de los ciudadanos en favor del Estado. En una sociedad sin efectivo puede hacerse realidad y, por lo tanto, convertirse en una amenaza. Hay que ver este problema en un contexto más amplio. Con la ayuda de la tecnología digital pueden observarse cada vez más cosas. Esto significa que estaríamos haciendo una transición a un tipo de sistema de vigilancia. Y, por supuesto, que esto siempre se justifica con el hecho de que ayuda a las personas a obtener más servicios. Pero, por otro lado, es una nueva forma de control. ¿Nos amenaza el control total? En Suecia, están cerca de una sociedad sin efectivo y desde hace mucho tiempo son increíblemente transparentes. Desde hace algunos años existen estos sitios en Internet en los que puede verse lo que ganan tus vecinos o compañeros. La mayoría de nosotros somos curiosos, así que echamos un vistazo. pero incluso cuando nos reunimos hablamos sobre lo que compramos o de cuánto ganamos. Siempre hemos sido muy abiertos en esto. Temor al mal uso de los datos o al control del Estado. En Suecia, nadie. Para la familia de Lynn, el dinero electrónico es algo de rutina. Los niños usan ambos, efectivo o tarjetas de crédito. Tengo tres hijos y mi hijo menor tiene ahora seis años. Por supuesto que tienen sus propias tarjetas con las que pagan. No importa si compran una leche o un helado. Incluso Lynn reconoce que en un mundo sin efectivo los bancos tendrían un poder enorme. De hecho, en Estocolmo ya se están preocupando al respecto. Y precisamente aquí, en el banco central más antiguo del mundo. Si desaparece el dinero en efectivo, en caso de emergencia no funcionaría nada. Si todo colapsa, hoy en día todavía puedes pagar con efectivo. Pero, ¿qué hay si ya no hay dinero en efectivo y el sistema digital de pago se derrumba? ¿Cómo pagaríamos entonces? ¿Cómo podríamos seguir pagando entonces nuestras cosas cotidianas, comida, gasolina, etcétera? Un mundo sin dinero en efectivo plantea muchas preguntas. Colapsos, ataques de hackers, ¿cómo podemos mantener seguro nuestro dinero en el futuro? ¿Quién nos da la garantía? El Banco Real podría emitir y garantizar un medio de pago digital. Lo llamamos la E-Corona. esto es algo completamente nuevo para un banco central. No podemos copiar nada de ningún lado. Todo paso debemos darlo nosotros mismos y primeramente investigarlo. ¿Cómo funciona el dinero electrónico del Banco Central? Hoy tenemos dinero del Banco Central de Alemania en forma de monedas y billetes. En el futuro, cada uno de nosotros podría tener una cuenta en el Banco Central. A diferencia del dinero en una cuenta bancaria privada, este dinero sigue siendo nuestro y sería tan seguro como nuestro efectivo actualmente. ¿O no sería mejor asegurar legalmente una emisión mínima de efectivo? En Sigan, los estudiantes también discuten esto. Si ahora miro al futuro en 10 o 15 años, veo que apenas podremos usar efectivo si esto continúa como se está presentando y que nos estamos dirigiendo demasiado hacia una sociedad totalmente controlada en la que todos saben que todo está a la vista de todos y que correspondientemente todos se comportan de una manera que no se aleje demasiado de lo normal y que, en general, no llame la atención. Aún no se sabe hacia dónde vamos. Solo una cosa es cierta, un mundo sin efectivo conlleva enormes riesgos. Los principales problemas de una sociedad sin dinero en efectivo son, primero, mucha, mucha más vigilancia. Se crea una especie de estado de vigilancia financiera. En segundo lugar, limita a las personas que no tienen acceso a los sistemas de pago digital. En tercer lugar, hay muchos más riesgos de robo de datos. Cuarto, hay menos seguridad. Los sistemas de pago digitales pueden fallar, mientras que el efectivo no es vulnerable en ese sentido. Y, además, en una sociedad sin dinero en efectivo, las personas que no sean convenientes podrían ser eliminadas financieramente, un medio de opresión política. termina la jornada laboral en la región de la Jura de Suabia. ¿Y cómo estuvo? Me gustó mucho. Hubo algunos clientes. Pude cumplir con todos sus deseos. El cajero móvil, de momento, seguirá entregando efectivo. La empleada del banco no está tan segura por cuánto tiempo más. Espero que el dinero efectivo no se elimine por completo. Es decir, creo que es importante que las compras normales todavía puedan hacerse con efectivo. Por supuesto que puede ocurrir cualquier cosa. Muy posiblemente también pueda suceder. Claro, no me gusta imaginarlo, pero es posible. No me gusta, pero sí.